Mi Dios Mi Dios Y cómo no voy a rendir mi corazón Si cada día me enamoras siendo yo un pecado Siento tu abrazo de perdón Y aún así me amas A pesar de lo que fui A pesar que fui yo quien te herí Y aún así me amas A pesar de mi maldad A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel Mi Dios ¿Quién puede compararse a ti, mi gran Señor? ¿Quién puede no caer postrado ante tu voz de amor? De perdón De restauración Mi Dios Y cómo no voy a rendir mi corazón Si cada día me enamoras siendo yo un pecado Siento tu abrazo de perdón Y aún así me amas A pesar de lo que fui A pesar de lo que fui A pesar que fui yo quien te herí Y aún así me amas A pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel y siempre lo serás, tú nunca fallarás. ¡Gracias por ver el video!